Las extorsiones y los cobros de derecho de piso en Chetumal son preocupantes y le han arrebatado la tranquilidad a los capitalinos. Bajo la complicidad de oscuridad, un grupo armado encapuchado ingresó a Villas del Manatí para dirigirse al muelle, tras amarrar al vigilante para llevar dos motores de lanchas marca Yamaha con 250 caballos de fuerza para posteriormente escapar a bordo de otras embarcaciones. Los sujetos se identificaron como supuestos agentes federales, pero por la acción son malandrines que se llevaron los motores para seguramente utilizar en actos delictivos. Además de este caso, hay otros que no trascienden y otros más cuyos afectados no denuncian por miedo, ya que la inseguridad en Chetumal va ganando terreno.